No me digas Que me quieres Que por este amor te mueres Que hasta el cielo me darás Si es verdad que tú me llamas Quiero hechos, no palabras Yo no caigo así nomás Otros labios he probado Entre besos me juraron Lo que no pudieron dar Estoy harta de fracasos Quiero un hombre, no un payaso Quiero un hombre de verdad Condéceme, demuéstrame Hazme sentir que soy la única mujer Abrázame después de hacerme el amor Y hazme creer que tus palabras No están llenas de mentiras Condéceme, demuéstrame Que en realidad eres un hombre, no un patán Que serás fiel Y que jamás vas a dejarme a ti adorar Y juro amarte por el resto de mi vida He caído en otros brazos Con promesas Con promesas, con engaños Con promesas, con engaños Solo me hicieron llorar Estoy harta de fracasos Quiero un hombre, no un payaso Quiero un hombre de verdad Condéceme, demuéstrame Hazme sentir que soy la única mujer Abrázame después de hacerme el amor Y hazme creer que tus palabras Que tus palabras no están llenas de mentiras Condéceme, demuéstrame Que en realidad eres un hombre, no un patán Que serás fiel y que jamás vas a dejarme a ti adorar Y juro amarte por el resto de mi vida Amén 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 Gracias.